Tierno y amante, Jesús nos invita, llámate a ti y a mí. Venir, mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Venir, sí, venir, venir, tristes, cansados, venir. Tierno y amante, Jesús nos invita, oh pecadores, venir. Sigue llamando porque dilatamos, llámate a ti y a mí. Tantas mercedes en poco tendremos, amate a ti y a mí. Venir, sí, venir, venir. Venir, tristes, cansados, venir. Venir, tierno y amante, Jesús nos invita, oh pecadores, venir. Oh, maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venir, venir, venir. Venir, sí, venir, venir. Venir, tristes, cansados, venir. Tierno y amante, Jesús nos invita, oh pecadores, oh pecadores, oh pecadores. Venir, venir. O pecadores, venir. Amén. Venir, venir. Vean.